La diputada Estefanía Mercado cumplió su compromiso al entregar láminas galvanizadas a familias de escasos recursos en la colonia Las Torres y Villas del Sol en la ciudad de Playa del Carmen. A nuestra gente hay que darles resultados, de manera particular a la gente de bajos recursos, dijo Estefanía Mercado al entregar láminas galvanizadas de 6 metros de largo a familias de la colonia Las Torres. Estefanía Mercado señaló que solo ayudando a quien más lo necesita, podemos construir un mejor Playa del Carmen. Este domingo la diputada local visitó el asentamiento Las Torres, donde llevó resultados de su gestión y entregó el material solicitado por las familias. Posteriormente visitó Villas del Sol, donde también entregó material a las familias de escasos recursos. Si vamos a seguir el ejemplo de nuestra gobernadora, que sea con resultados, sin choro. La gente necesita respuestas positivas y ya es tiempo de trabajar todos por nuestra gente, puntualizó Estefanía Mercado. Notivisión